hoy les voy a preparar unas mollejas con salsa y papas les voy a enseñar cómo hago el proceso de la salsa pero ustedes pueden si ya tienen salsa o cualquier chile que ustedes tengan rojo o verde las pueden hacer con el chile que tengan no tienen que hacerla exactamente como yo entonces ya tengo aquí los tomates los chiles sin semilla como les digo yo no les dejo la semilla y van a ser dos tazas de agua así entonces les voy a poner un cuartito de cebolla tres dientitos de ajo media latita de salsa de tomate rosas y cilantro así la vamos a licuar ya puse a coser las mollejas ya las tengo listas las puse con ajo cebolla y sal es todo las dejé por 40 minutos para que se cosieran muy suavecitas quedaron bien suaves cosí papas ustedes pueden no voy a ponerme a cortar las papas enseñarles como las pelo porque es un proceso más sería más largo el vídeo entonces nada más ustedes pelen sus papas corten las son tres papas y las vamos a agregar al guisado vamos a guisar la salsa el sartén caliente le vamos a poner dos cucharaditas de aceite esperamos un minuto para que se caliente bien y vamos a sofreír las mollejas las papas y vamos a agregar la salsa ya tengo el aceite bien caliente y vamos a agregar las mollejas como ya están bien suavecitas no tengo que esperar mucho le vamos a agregar las papas casi doradas las papas con con las mollejas entonces le vamos a agregar una cucharadita así de chicken base a la salsa no le puse chicken base para agregarla acá entonces le vamos a poner un poquito como una pizquita de comino le vamos a poner un poquito de garlic no mucho porque tenemos el garlic entero entonces tantita pimienta negra y seguimos sazonando estas mollejas van a quedar deliciosas háganlas les van a encantar mucha gente tal vez ni las conoce pero espero que puedan conseguir las mollejas y hacer entonces vamos a agregar vamos a agregar un cuartito de bell pepper o pimientón rojo le vamos a agregar celery con cebolla es que es a mi manera yo lo hago como como en restaurant como a la gente le gusta entonces esta es mi manera de hacer mollejas ya nada mas que se sazonen bien todos los ingredientes y cuando vean que ya todo esta agregado las papas bien condimentadas las mollejas como ustedes pueden ver están bien suavecitas miren bien suaves agarra su salsa y la vas a vaciar aquí esta manera de hacer las mollejas es muy sabrosa es para algo rápido sencillo y barato también porque son muy económicas tan baratas deje hervir las mollejas deje hervir las mollejas las papas y la salsa por 10 minutos y ya esta ya le voy a apagar y les voy a servir y les voy a servir como nosotros las hacemos como hacemos el plato agarramos las mollejas todo esto ya esta suavecito entonces nada mas lo hierven para que la salsa agarre el sabor todo tal vez te digo mucha gente no conoce las mollejas pero mucha gente si entonces este es nuestro guisado de mollejas lo pueden acompañar con arroz con frijoles como ustedes quieran esta es la presentación para las mollejas con papas y salsa la pueden acompañar como les digo con arroz con frijoles como ustedes quieran o solas nada mas con unas tortillas calientitas y listo espero que les guste la receta preparenla les van a gustar mucho si les gusta denos un like pueden suscribirse pueden dejarme un comentario y si quieren que yo les prepare algo lo hago con mucho gusto gracias